Bueno, yo soy Rodolfo Candelas, coordinador del Museo Morelense de Arte Popular. Enrique Rodríguez Pérez, director de exposiciones del Museo Morelense de Arte Popular. Pues, en esta ocasión, en los meses de noviembre, nosotros los ocupamos para mostrar como pieza del mes una ofrenda. Una ofrenda que queremos que sea tradicional, pero no nos interesa únicamente el objeto como tal, sino lo que hemos ido buscando en estos dos años es que la ofrenda vaya dedicada a un personaje y a partir de la dedicación a este personaje, en este caso el generalísimo José María Morelos y Pavón, nosotros lo usamos como pretexto para que a partir de la teoría de que él tiene una procedencia afromestiza y de la certeza que se tiene de que las huestes que pelearon con él eran en su mayoría integradas por negros, esto nos parece importante y lo usamos como pretexto para celebrar a la tercera raíz. En este sentido, la ofrenda tiene elementos que comentará el maestro Enrique Rodríguez, que hacen alusión a eso, pero va a ir acompañada durante el mes de noviembre y tal vez un poco de diciembre de diversas actividades que nos van a hablar de esta tercera raíz en Morelos, porque resulta que nosotros somos el cuarto estado a nivel nacional con más presencia afromestiza en la población y esto es algo que no se menciona lo suficiente, que no se le pone la atención suficiente y siempre pensamos en el Museo Morelense que nuestras piezas son el eje a partir del cual se articulan muchas otras temáticas y muchos otros conceptos. Entonces, en esta ocasión, la ofrenda al general Morelos tiene también la intención de celebrar a la tercera raíz. En México, una de las maneras de mostrar su cultura definitivamente es a través de estos mosaicos que le llamamos ofrendas, que dedicamos a nuestros difuntos y que siempre nos llevan precisamente al arte popular. Una ofrenda es una muestra de todo lo que hay en las regiones y en los estados de la cultura popular. Es un enorme mosaico donde no solamente el arte popular, también los olores, los olores de las flores, el incienso y las plegarias. Es una forma de conocer a México a través de estos montajes. Nosotros en el Museo Morelense de Arte Popular, siempre con inquietud de mostrar lo más importante del acervo cultural que posee el estado de Morelos, en esta ocasión tuvimos a bien hacer una ofrenda, como decía el coordinador, a don José María Morelos y Pavón, y tener una muestra de lo que hace en la comunidad de Coatetelco. Por eso es que es una ofrenda colgante. Por un lado, como dice el maestro, el hecho de que sea colgante. Esto es una reminiscencia africana, pero también con los materiales que se utilizaron para la ofrenda. El hecho de que exista la hoja de plátano como base de la ofrenda colgante, el carrizo que se utilizó. En la ofrenda, por ejemplo, también tenemos cañas. Estos materiales son materiales que remiten, justo tanto por su estructura, como por dónde están puestos y cómo están distribuidos, a esta celebración que tenemos de la Tercera Raíz. Finalmente, invitar a la gente a que asista al museo. Todas las actividades son gratuitas. Por supuesto, que vengan a conocer la ofrenda. No les cuesta la entrada. Y generalmente van a encontrar en todo el personal del museo a gente que está interesada en compartir lo que tenemos aquí. Se pueden acercar a los custodios o cualquiera de nosotros y les podemos platicar más al respecto.